Más que nada, como se imaginarán, en el asunto de Conectar Igualdad y Primaria Digital, que son dos planes que conformaban el Plan Nacional de Inclusión Digital Educativa, OpenIDE, nosotros estuvimos desarrollando, específicamente en mi caso, como líder de desarrollo en investigación y desarrollo en este plan, estuvimos desarrollando Guaira Primaria, que es una versión derivada de Guaira, que es un sistema operativo libre de Conectar Igualdad. Nosotros hicimos una versión específica para la primaria y, digamos, estuvimos llevando durante todo el 2015 por todo el país a las escuelas, docentes, con los alumnos también, estas, digamos, estas tecnologías desarrolladas por nosotros. Entendemos que la soberanía viene desde ese lado, de nosotros mismos desarrollar y nosotros mismos decidir y no estar, digamos, esperando las decisiones de las corporaciones monopólicas del software, que son muy conocidas, que ellas quieren, como, digamos, en nombres de ellos mismos, modelar el futuro. Tienen una plataforma con ese mismo nombre, de hecho. Y contanos brevemente en qué consisten estas tecnologías de software libre, o sea, en estas nuevas tecnologías que pueden ser para uso de todos. Por supuesto. Cuando se empezó a diseñar Guaira, los compañeros que están en Conectar Igualdad y nosotros, Guaira Primaria, en Conectar, perdón, en Primaria Digital, digo, lo que pensamos es que, más allá de que funcionen en todas las netbooks, y esto es fundamental destacar, en las netbooks que están desde 2010 hasta mañana, tiene que funcionar en todas, también es para el usuario común. Yo en mi máquina tengo Guaira y cualquier persona puede descargarlo y utilizarlo. Lo importante es que, qué es software libre en una oración, digamos, y quizás poniendo nerviosos a los puristas, pero para que se entienda en general, software libre es que todos podemos ver cómo está hecho. Y tengamos o no el conocimiento técnico, podemos estar viendo si algún software decide hacer algo con nuestra información. Un ejemplo muy básico es, conocido navegador de internet, de conocido monopolio, cada vez que uno escribe ciertas palabras clave, los envía a servidores extranjeros, y uno no sabe que lo está haciendo, y con eso después nos vende publicidad. Nosotros no estamos a salvo con nuestra propia información. El software libre permite que si alguien quiere hacer esa especie de tramoya, de trampa, pueda verlo y alertar un error ahí, y sobre todo solucionarlo. Intentamos la importancia de esto en la educación, en donde los chicos pueden decidir hacia dónde ir, y por sobre todo, si eso u otra cosa no les gusta o no les alcanza, más allá de a nosotros sugerirnos, ellos mismos pueden hacer sus propias versiones. ¡Gracias!